Antes de empezar con el vídeo, los invitaría a que se suscriban al canal, solo hagan clic en el botón que dice suscribirse, y activen esa campanita, gracias. Y aparte así también hacer, un vídeo de terror o creepypasta para el canal, bueno gente la historia de Bloody Mary, cuenta que Mary era una muchacha que enfermo y murió lamentablemente, los padres de la chica al ver esto, decidieron enterrarla en el patio de su casa, pero en el tiempo que esto sucedía, ya que esta historia es de hace años, dicen que cuando enterraban a una persona que había fallecido, siempre se les amarraba en la muñeca un hilo que iba unido a una campana, esto era para que cuando enterraban a la persona, si es que despertaba, al hacer sonar esta campana, pudiera sacarla del ataúd, ya que en esos tiempos, las personas creían, que las personas que fallecían podían regresar a la vida, o al menos eso fue lo que pude hallar, luego de que enterraron a su hija, los padres se fueron a dormir, y a la mañana siguiente cuando fueron a ver la tumba de su hija, se dieron cuenta que la campana, estaba tirada en el suelo, completamente rota, al ver esto, ellos rápidamente, excavaron, y sacaron el ataúd de su hija, y cuando lo abrieron se encontraron, con que las manos de su hija estaban completamente llenas de sangre, y le faltaban las uñas, luego de un momento se dieron cuenta, que las uñas de su hija, estaban incrustadas en el ataúd, y se dieron cuenta, que su hija intentó pedir ayuda con la campana, pero como nadie escuchó el sonido de la campana, ella se desesperó, y empezó a dañar la puerta del ataúd, lo cual provocó que sus uñas se quedaran incrustadas en el ataúd, y ella perdiera las uñas, luego de eso, ella murió por asfixia, la leyenda cuenta, que Mary, antes de morir asfixiada en el ataúd, lanzó una maldición para todo aquel, que pronunciara su nombre tres veces, frente a un espejo, moriría, pero antes de morir, escucharía el sonido de la campana, que nadie escuchó cuando ella murió. Otros dicen que si dices el nombre de Mary nueve veces frente al espejo, ella aparecerá, y acabará con tu vida, usando alguna cosa de tu casa, ya sea un cuchillo, o alguna cosa puntiaguda, o también solo te disfigurará el rostro, pero como dije son cosas que muchas personas dicen, ya que solo es una leyenda urbana, para poder invocar a Mary, lo único que debes de hacer, es estar completamente solo en tu casa, tener tres velas rojas, y prenderlas frente a un espejo, y decir las palabras Bloody Mary, tres veces, y con eso podrás invocar a Mary, algunos dicen que esa es la manera para invocarla, pero otros dicen que solo debes de hacer todo igual, solo que lo debes de hacer, a las 12 de la noche, o 3 de la mañana, hora que algunos saben, es la hora del diablo, Pero en verdad gente, nadie sabe si esto realmente funciona, ya que solo es una leyenda, pero tu que ves este video, te atreverías a jugar ese juego, lo harías realmente, déjame tu opinión debajo del video, comenta si harías ese ritual de Bloody Mary, o si ya lo has hecho, y no pasó nada, Bueno gente, espero que te haya gustado este video, si fue así, dale un gran like al video, para seguir trayéndoles más historias como estas al canal, y si eres nuevo en mi canal, pues te invito a que te suscribas al canal, y que actives la campanita, para que te lleguen primero mis videos, ya que subo videos todos los días, bueno gente nos vemos más tarde en otro video, también comenta a que hora ves este video, aquí ya son como la 1 de la mañana, y en sus países que hora son, adiós. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.